A gozar a bailar, el homenaje de Ecuador a nuestra santísima Vinter de Cochalcas. Viva el preoste mayor, los 19, vamos a bailar. Saca tu parejita a lado, saca, saca tu parejita, vamos a bailar, vamos a bailar. ¡Participemos de esta linda noche! ¡Ahí está la gran banda, Don Uventán, Huancayos, Perú! ¡Atención cachorro! ¡Batería para el micrófono! ¡Atención cachorro! ¡Atención cachorro! ¡Atención cachorro! Malo, malo a tu corazón No creo, no creo Juega, juega a tu corazón Corazón generoso Como buen católico En este dragón de laje A la Santísima Vida de Cochartas En su día, 8 de septiembre Arriba Zapayanga Y que vive el preoste mayor 2019 Salud, salud Ingeniero Javier Cárdenas Salud, salud ¡Vamos, Eliseo Palacios! ¡Salud, salud! ¡A bailar, a bailar! Sigue llegando las amistades Y como les han dicho Más tarde que nunca Gracias al hombre de nuestro preoste mayor Gracias a todas las amistades Que llegan con esa fe Que llegan con ese compromiso De poner su granito de arena Y que mejoren con nuestras dos grandes bandas En la banda monumental Buen gallo Y del escenario Y que viva nuestra mamá Chacochartas ¡Que viva! ¡Vamos, Fernández, Baitán! ¡Increíble, pero cierto! ¡Adminado por propios y extraños! ¡Vamos, Fernández! ¡Que dice César Iannayato Estrada! ¡Salud, ingeniero! ¡Salud! ¡Gracias, Fernández! ¡Por esa réplica! ¡Por esa virgencita! ¡Que nos dejas! ¡Al fin de la iglesia de Mamá Chacochartas! ¡Gracias, Fernández! ¡Que caiga la bendición de toda la familia! ¡Gracias por esas obras! ¡Hernández Baitán! ¡Y la esposa! ¡Así, así! ¡Vamos, Miguelito Cárdenas! ¡Sanud, salud, salud, Miguel Cárdenas! ¡Gracias! ¡Gracias, Rosa! ¡Gracias, Rosa! ¡Gracias, Rosa! ¡Bailando, bailando con la gran banda! ¡Bonumental, Juan Carlos! Ahí está Tito Vida Ex-Wilchor Así la quería ver A nuestra Angélica Vázquez Así la querida mujer bailando Hoy a pesar de no ser de esta tierra querida Ella se siente esa maya querida Ella se siente bendecida Por nuestro mamá Chaco Targas Gracias a la Angélica Subtitulado por Jnkoil Gracias.